Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver en el título del video, hoy voy a estar respondiendo preguntas que me dejaron en un post del grupo de psoriasis que tenemos. Por si no lo saben, hace un tiempo creé un grupo de psoriasis en Facebook y si no se han unido les dejo el link en la cajita de información y también fijado en el primer comentario por si se quieren unir. Hasta ahora es el único grupo que tengo. El grupo de WhatsApp ya no lo manejo, así que solamente estoy manejando lo que es el grupo de Facebook que les voy a dejar el link en la cajita de información y fijado en el primer comentario. Así que por ahí les estuve dejando un post donde les pedí que me dejaran sus dudas o cualquier pregunta que tuvieran y hoy las voy a estar respondiendo. Entonces espero que les guste y los dejo con el video. La primera pregunta que tenemos es de Dimarby Velázquez. Hola guapa, ¿cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo uso la crema Eusema? Yo la compré, me la pongo en los brotes que tengo en el cuerpo y me ayudó mucho, pero en el cuero cabelludo no me ha dado resultado. Activamente la crema Eusema es buenísima para lo que es la psoriasis en el cuerpo, pero en el cuero cabelludo es complicado más si eres mujer o si tienes el cabello largo. Esto porque debido a lo que es la cantidad de cabello no permite que la crema llegue hacia el cuero cabelludo. Si ustedes son chicos o chicas y tienen el cabello corto, pero muy muy cortico, sí se la pueden aplicar y les va a funcionar perfecto. Pero lo que es el cuero cabelludo como tal con el cabello largo es complicado. De hecho por esa misma razón he estado hablando con el creador de la crema Eusema. Le escribí y le pedí que por favor creara tal vez una loción, un tónico, algo que sea líquido, que nos lo podamos aplicar en el cuero cabelludo. En mi caso tengo psoriasis en el cuero cabelludo, no me he podido deshacer de lo que es la psoriasis en el cuero cabelludo. Tenía una gran cantidad de caspa de lo que es el año pasado hacia acá. Me la eliminé con el Head & Shoulder, pero lo que es la psoriasis todavía me queda. Y no sé si les pasa, a mí la psoriasis en el cuero cabelludo me sale en todo lo que es el borde. Y pues me deshice de la caspa con el Head & Shoulder, pero no de la psoriasis. Actualmente lo que estoy probando es agregar aceite de árbol de té a mi shampoo. Unas tres goticas a la cantidad de shampoo que vaya a aplicar en el cuero cabelludo. Eso lo estoy probando desde hace unas dos semanas. Así que les iré contando si funciona en verdad, porque por lo menos para la caspa sé que funciona, pero vamos a ver qué tal va con la psoriasis. Así que resumen, la eucema lamentablemente no funciona para lo que es la psoriasis en el cuero cabelludo. Y la solución que ofrece la persona que la vende es que rapar esa zona y aplicar lo que es la crema. Cosa de que para mí no es factible. Hay personas que por salud sí prefieren hacerlos, pero la verdad es que yo no me veo con la cabeza rapada. Y sobre todo lo que es los bordes, que es donde tengo la psoriasis. Pero por supuesto, si ustedes quieren probarlo, adelante. Carlos Mari López. Hola, ¿qué crema puedo conseguir en Estados Unidos? Que sea buena. Aquí no he podido encontrar la crema eucema. Muchas personas me preguntan que dónde consiguen eucema en su ciudad o en su país. Les he comentado muchísimo que la crema eucema no la venden en cualquier parte del mundo. Solo se consigue online y es enviada desde Malasia. Hacen envíos internacionales sin ningún problema. A mí me llevo hasta Venezuela. Sé que ha llegado a México, Estados Unidos, Perú, Brasil, muchísimas partes del mundo. La pueden comprar con confianza. A todas las personas le ha llegado. Y recuerden también que si la quieren comprar y tienen desconfianza de que tal vez no les llegue. El seguro es que se paga con Paypal. Entonces, si a ti la crema no te llega después de cierto tiempo, puedes pedir la devolución de tu dinero. Hubo atrasos de las personas que la pidieron en mayo porque hubo un gran volumen de pedidos. Pero actualmente se está tardando de una a dos semanas máximos. De hecho, en cualquier parte del mundo. Cosa que yo me he quedado loca de lo rápido que está. Pero supongo que es también porque no hay flujo de personas volando. Entonces, prácticamente los vuelos que están saliendo son con envíos nada más. Así que está rápido en ese aspecto. Y con respecto con qué crema puedes conseguir en Estados Unidos. Es una gran cantidad. Te recomiendo que comiences por la crema Cetaphil. Es buenísima. Yo utilizaba lo que es la del tarrito con tapa verde. Les inserto una imagen por aquí. Es súper, súper buena. Y también depende de donde tengas la lesión. Puedes utilizar cremas para el rostro. Si tienes psoriasis en la cara. Hay cremas especiales para rutinas faciales. Que son ideales para personas con eczema. Por ejemplo, la marca Ave no tiene muchas. También está la marca Neutrogenas. Y así muchísimas otras. Creo que una que también se especializa mucho es la Roche Posay. La Roche Posay. Y en serio, es buenísima. Y una crema que probé hace tiempo. Que me gustó y me encantó. Y probé también lo que era el jabón líquido para el cuerpo. Es de la marca Curel. La crema me encantó primero porque venía en un formato de spray. Entonces yo tenía mucha psoriasis en las piernas. Tenía la piel muy deshidratada. Y eso me permitía hidratar muy rápido lo que es las piernas. Aplicaba uniformemente todo. Me masajeaba. Y lo mejor es que es una crema indicada para personas con eczema. Se consigue en farmacias. La puedes conseguir en Amazon, en farmacias o en muchísimas tiendas. Así que definitivamente tienes muchas opciones. También les doy opciones para las personas que no están en Estados Unidos. Lubrider es una muy buena marca. Hay una en específico que tiene como la etiqueta naranjada. Que es la que más es nutritiva. Es muy muy buena. Y por supuesto el tarrito de toda la vida. Este de Nivea. El azulito. Ese. Es súper denso para lo que es hidratar la piel. Así que también es muy bueno. Julio Castro. Gracias. ¿Cómo me pudiera controlar lo de la cabeza? Lo principal es hidratar. Entonces puedes cortarte bastante el cabello. Y tratar de hidratar. Algo que funciona muchísimo. Es aplicar lo que es aceite de coco. En todo el cuero cabelludo. Dejarlo toda la noche. Y enjuagar al día siguiente. Y yo les recomiendo que tengan. No lo tengo a la mano. Pero un cepillito. O un peinecito. Que sea finito. Y entonces ya luego. Al día siguiente. Cuando tengan la cabeza. O la piel bien humectada. De lo que es el aceite de coco. Pasan ese cepillito. Y todo lo que es la psoriasis. Psoriasis se va a venir como por pedacitos. Y así se la van quitando. Eso tiene que ser suavemente. Y además así evitan que al lavarse el cabello. Le suelte todo eso. Ana María Morales Martínez. Hola. ¿Podrías comentar algo acerca de la psoriasis en las uñas de las manos? ¿Algún tratamiento casero para mejorarlas? Yo hace algún tiempo creí que tenían psoriasis en las uñas. Pero luego viendo imágenes me di cuenta que no era para nada eso. Lo mío creo que era un hongo o algo parecido. Y la psoriasis en las uñas. Ella se va poniendo blanca y como rugosa hasta que se desprende la uña. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Como no lo he sufrido. De verdad que no puedo recomendar algo que funcione como tal. Pero lo que otras personas sé que han probado y les ha funcionado. Es tener a la mano uno de estos aceites de cutícula. Y aplicarlos en la uña. También puedes frotar todas las noches lo que es aceite de coco. Y por supuesto crema hidratante. Yo te recomendaría no tener las uñas de las manos pintadas. Porque puede ser que el esmalte te haga daño. Entonces es mejor que vayas a tu dermatólogo a ver qué te recomienda para ese caso. Ángel Alvarado. Le escribo para ver qué me recomiendan. El seguro social me han recetado metrotexate en inyectable. Pero tengo un poco de temor porque me dicen compañeros de psoriasis. Si le han utilizado que es fatal para hígado y riñón. Efectivamente este tratamiento es súper súper fuerte. De hecho antes de aplicarlo. El médico te debe realizar muchos exámenes de riñón y todo lo demás. Tus órganos para ver cómo están antes de aplicar el tratamiento. Y luego de culminarlo ver cómo queda. Es un tratamiento tan fuerte como los tratamientos que se utilizan para el cáncer. Así que en mi caso yo no los recomiendo en absoluto. Yo en mi vida espero no tener que utilizarlos. Pero mientras yo decida y pueda mejorar mi psoriasis no los voy a utilizar. Hay personas que por supuesto le han funcionado. Y todo esto gracias a la ayuda de un médico. Y que está al pie del cañón pendiente de la dosis que le debe aplicar. Y cada cuánto tiempo y realizarse regularmente los exámenes. Pero si tu caso no es tan avanzado te recomiendo irte más por los remedios naturales, cremas o cualquier otro producto. Antes de utilizar este tipo de medicamentos. ¿Cómo puedo controlar la psoriasis en las piernas y codos? Y la crema de Eusema lo venden en Lima, Perú. La crema de Eusema como les comenté antes la venden en Malasia online. Y la envían a cualquier parte del mundo sin ningún inconveniente. Y con respecto a lo de la psoriasis en las piernas y los codos. De hecho es mi caso, es donde más me sale psoriasis. Y toda la vida es donde más me ha salido. Y lo que sí es que como son zonas muy resecas. Siempre tienes que tratar de hidratar la piel fijo cada vez después del baño. Eso es lo que yo hago. Y pueden ver que no tengo psoriasis actualmente. Todavía me quedan unas que otras marquitas. Pero eso es lo que hago fijo. Cada vez que me baño me hidrato súper bien esas zonas. Y en realidad todo el cuerpo. Para evitar que me salga más psoriasis. Y que la que tenga se me quite por completo. A mí algunas me funcionan de esa manera. En otras me coloco la crema Eusema. Y en lo que es el cuero cabelludo ya es un poco más complicado. Pero no imposible. Así que efectivamente lo que debes hacer es utilizar una crema que sea súper hidratante. La que encuentres en tu país. En la farmacia puede ser. Y la aplicas en esas zonas donde te sale psoriasis. Para que veas cómo mejoras poco a poco. Carlos Henry Ipanaque Benavides. ¿Cómo puedo combatir la psoriasis acá en Perú? Así como la combato yo acá en Venezuela. Puedes utilizar los recursos que encuentres en tu país. Es importante que tengas productos naturales. Como por ejemplo el aceite de coco. Y es importante que este aceite de coco sea orgánico. No que sea un aceite mineral. Para eso lo que debes hacer es ver por detrás de la etiqueta del producto del aceite orgánico. Supuestamente no. Del aceite de coco. Que el primer ingrediente no diga aceite mineral. Si dice aceite mineral no es orgánico. Es decir no es aceite de coco. Súper importante también una crema muy hidratante. Para todo el cuerpo después del baño. Si tienes psoriasis en el cuero cabelludo. Te recomiendo ir comenzando con lo que es Head & Shoulder. Ese también se debe conseguir en tu país. Y eso te va ayudando a mejorarla poco a poco. No la elimino por completo. Pero sí ayuda bastante. Mi pregunta es. ¿Cuánto tiempo demora en sanar con la crema Eusema? ¿Y cuántos frascos recomiendas comprar? En mi caso tengo psoriasis por todo el cuerpo. Cuando yo comencé a utilizar Eusema. Fue hace ya más de un año. Eso fue en mayo del 2019. Y comencé con cinco frascos. Desde entonces yo no he comprado más Eusema. Hasta ahora todavía me queda un frasco de los cinco que utilicé. Y con eso me he mejorado durante todo este tiempo. Estamos en octubre del 2020. O sea que ya hace más de un año. Donde más gasté Eusema fue del año pasado. Hace un año exactamente. Porque me enfermé con un virus muy fuerte. Y eso hizo que mi sistema se volviera un desastre. Y me salió psoriasis en gotas. Entonces esa psoriasis en gotas me salió por todo el cuerpo. Y tuve que aplicar Eusema en todas esas zonas. Para eliminar lo que es la psoriasis. ¿Cuánto tiempo sana con Eusema? Va a depender de la zona donde tengas la psoriasis. Si la zona está más deshidratada. Tarde un poco más. Y si la zona es un poco más de piel. Menos deshidratada. Tarda menos. Por ejemplo. Cuando yo les comenté que tenía psoriasis. En lo que eran las orejas. A mí me sanó. Era la primera vez que lo usaba. Y en cinco días ya no tenía absolutamente nada. Y eso les inserto esa foto por aquí. Por si no se acuerdan o no han visto esa parte. Donde tenía las orejas horrible. De hecho cuando yo vi la imagen de cómo las tenía. No lo recordaba. Porque en serio estaba muy muy mal. Ni siquiera podía acostarme de los lados. Porque me dolían las orejas. Las tenía rojas. Y Eusema en esa parte me las curó súper rápido. Cinco días ya estaba lista. Y lo mejor de todo es que no me volvió a salir en esa zona. Pero en las piernas y en los codos sí. Mi piel es muy reseca. Y tarda muchísimo más en curarse. Eso sí. Lo que me gusta de Eusema es que tengo la lesión. La aplico. Y digamos que las dos veces que. Después de dos veces que la apliqué. Comienzo a ver como en el centro se va aclarando esa lesión. Es decir que se va curando. Pero todo es con constancia. Y por supuesto. Pero la Eusema sí te ayuda bastante. Pero tienes que hidratar muy muy bien con lo que es una crema hidratante en todo el cuerpo después del baño. Creo que si vas a adquirir Eusema podrías comenzar con cinco frascos. Con tres frascos para ir probando poco a poco. Y si quieres que te salga más económico. La persona que vende lo que es Eusema me dijo que tal vez al final de año haga una oferta. Yo también voy a aprovechar para tener de repuesto allí. Porque de verdad yo amo esa crema absolutamente. Y entonces y al final de año sí va a ser como un descuento. Como lo tuvo en el mes de mayo. Donde hizo o comprabas una crema y te regalaban dos. Es decir que llegaban tres cremas. Y así sucesivamente con otros combos. María Camela Huertas Chinguel. Para la picazón que puedo utilizar. Aquí este tema es un poquito. No sabría cómo tomarlo porque personalmente a mí la psoriasis no me pica. Y eso es muy raro. Supongo que porque mentalmente me he como educado en que no me pica, no me pica. Para no rascarme y evitar que me crezca la psoriasis. Porque rascarte hace que la psoriasis se vaya haciendo más, más y más grande. Y por supuesto nunca se cure. Pero si te pica debe ser que algo estás comiendo que te está cayendo mal. En mi caso es cuando como cerdo eso me hace muchísimo daño. Me cae fatal. Enseguida las lesiones se me ponen súper rojas. Así que si te pica mucho tiene que ser porque tal vez estés comiendo muchos embutidos. O hay algo que estás consumiendo que te está cayendo fatal. Así que te recomiendo ir probando o dejando alguna que otra cosa. A ver cómo va mejorando ese picor. Y por supuesto hidratar. Porque eso ayuda a que pique un poco menos. Silvia Franco. Gracias a tus videos mi hija ha podido controlar su psoriasis. Después de vivir mucho tiempo padeciendo y con tratamientos con dermatólogos. Y con la crema usema ya casi desapareció por completo. La verdad es que me agrada leer muchísimo esos comentarios de que usema de verdad les ha funcionado. Muchas personas creen que yo vendo la crema. Yo no vendo la crema. Solo les cuento cómo me ha funcionado. Y sí la crema es muy buena. Pero si ustedes no quieren o no pueden invertir en ese producto porque les parece costoso. Recuerden que también tengo un video donde hablo de productos económicos que funcionan igual de bien. Así que ese también se los dejo por aquí o también en la cajita de información. Y bueno chicos hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta extra me la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto les respondo. Si les gusta no se olviden de darle like y compartir para que siga creciendo esta familia. También si no me siguen en mis redes sociales les recuerdo que me pueden conseguir como Anabel Carlina. Y si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer en el botoncito que está allí debajo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao chao. 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 Gracias.